Desde que te vi, no se vida mía, lo que sentí, fue un espejismo lo que viví Y como loco te seguí, no te encontré Pedí la paciencia, se acabó la fe, sin tu presencia no sé qué hacer Ay, ven, ay, ven, ven Ay, desde que te vi, no se vida mía, lo que sentí, fue un espejismo lo que viví Y como loco te seguí, no te encontré Pedí la paciencia, se acabó la fe, sin tu presencia no sé qué hacer Ay, ven, ay, ven Ven, que no me mortifiques Amame a tiempo completo, deja tus sueños y tus besos pintados en mi cuerpo Regálame la luz de tu risa, regálame tu sol y tu suerte Que tengo tu amor encendido y nunca sea parte de mi mente Que tengo tu amor encendido y nunca sea parte de mi mente Ven, que no me mortifiques Que no me mortifiques Ven, que no me mortifiques Ven, amame a tiempo completo Deja tus sueños y tus besos mi reina Pintados en mi cuerpo Ven, regálame la luz de tu risa Ven, regálame tu sol y tu suerte Que tengo tu amor encendido y nunca sea parte de mi mente Que no me mortifiques Ven, que no me mortifiques Ven, amame a tiempo completo Deja tus sueños y tus besos mi reina Pintados en mi cuerpo Ven, regálame la luz de tu risa Ven, regálame tu sol y tu suerte Que tengo tu amor encendido y nunca sea parte de mi mente Ojo, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay Subiendo, sí Subiendo Y nos fuimos muchachos Pero con el otro swing de navidad ¡Déjate! No me mortifiques más Reina mía, ven Gracias.